Hola amigos espero que se encuentren muy muy bien yo soy Jo para los que no me conocen y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de ahora me he venido para acá para el Cerro Vertes pero quiero comentarles de que se llovió como llovió está este con neblina y está haciendo un frío que no se imaginan pero rico a la vez de clima que está como lo pueden saber en esta parte de acá no se ve lo que es casi nada mostrar en esta parte de acá abajo bueno no sé cómo se va a ver este vídeo si se está viendo bien se ve así como entreborroso pero es por lo mismo por la neblina que ya les comento les voy a mostrar una parte de acá de este lugar espero que les guste así que sigan viendo voy a comentarles de que la entrada a este lugar cuesta lo que es 1.50 y el parqueo un dólar por si quieren venir a visitar el Cerro Vertes voy a tomar una foto se lo voy a estar dejando para pasar por acá se lo voy a estar dejando por acá y voy a iniciar con el recorrido de este bello lugar miren como lo pueden ver aquí venden lo que es arte porque acá queda bien común lo que son las artesanías acá en el país y nuestro bello El Campador hay aquí vienen varios carros y me dijeron pasar hacia el otro lado perdón si es que ya las personas ya se están yendo porque como también ya cayó una gran tormenta por así decirlo se puso algo raro porque como de por si aquí ya es helado el Cerro Verde para los que no lo conocen verdad es este un lugar frío uno de los lugares fríos de acá del país así como lo es también el Pital que este es aún más pero el Cerro Verde igual se podría decir de que este es bastante bastante helado este bello lugar ya se los hemos mostrado también con Vera venimos una vez acá a hacerles un video pero esta vez les quiero comentar que escalamos lo que es el volcán de Izalpo ahora no lo haré no vengo así con esa intención de escalar volcán ni nada porque me vine ya tarde aparte de que no sé si sacan caminatas hacia allá así en días de lluvia pero lo que sí pude observar que había unas personas ahí en el baño cambiándose quizás porque por ahí andaban y se estaban cambiando todo y le decía una a la otra yo se lo escuché verdad no es que o sea es mi que de verdad ahí está veo que iba a entrar al baño y sí escuché que le dijo de que este que todo se habían hecho porque estaban mojadas y se estaban cambiando porque en ese momento quizás andaban... en el baño de los varones también toda la gente estaba cambiando ah pues no quizás eso era acampamiento pero sí hasta cepillándose estaban ajá ya para despedirse pero o a saber se habían sacado no sabemos caminata para allá para el volcán porque de aquí sale una caminata tanto para el volcán de Izalpo y sale una para el volcán de Santa Ana el islamatepec vaya este hay un lugar también este conocido tanto por por lo heladito que como les comento también por la naturaleza lo de la naturaleza que hay acá lo que lo acompaña miren esta parte de acá como se encuentra hay flores que lo hace ser aún más bello aún el lugar miren va a estar bien pero ya se está sintiendo menos como que ya va la... 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 ¿cómo se llama? la nermin miren ¿por qué? es que yo no iba a traer ni esta cosita ve no que sólo así me iba a venir y es la camisa ese... manga imagínense cómo ando llegar aquí con gran frío ay... ni imaginarlo Ah, a Gabi le ha subido a esa cosita abajo. Voy a subir. Ahí, mirá, grabamos. Es un túnel de... ¿De qué se le podría llamar eso? Túnel de... Vamos. ¿Como de qué? No sé, no se me viene directamente. ¿Qué es el río? No, 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 no. Vamos a disperte, no sé cómo decirlo. Vaya, no cortar las flores. Vaya, y aquí vamos a subir. De acá no se va a ver, quizás se va a ver oscuro. ¿No se ve? Sí, se ve. Rápido, me canso. Juela, qué bonita se ven hacia allá. Mira aquellas flores, ¿vení? Las que están ahí. Bonita se ve. Como que es ciprés. ¿Cuál? ¿Este de acá? Sí. Ah, vale, entonces eso. No voy a subir. Cansada. Espérate, me voy a pasar a hacer. Eso es lo que les decía. En esa parte de ahí. Eso verdecito es ciprés. ¿Cómo ciprés algo así? Si me equivoco. No, no sé. en la parte de abajo ya se pueden observar el parqueo ahora si nos venimos hacia aquí a lo que es el lado del bosque y como estábamos diciendo como que fue una película de terror tanto por lo de los árboles como lo de la niña la vez pasada me perdí de recorrer lo que es este lugar la vez pasada que vine como les comentaba fue porque escalamos lo que es el bosque entonces eso lleva tiempo que para decirle que por decirlo así no si disfrutamos porque disfrutamos en el lado de allá del volcán pero por decirlo en este lado de acá no por lo mismo porque se lleva mucho tiempo para ir hacia allá es como una hora de ida y una venida y eso que hace se mantiene uno un rato también algo curioso y que si me sorprendió esa vez esa vez a mi y a los colos sanados fue que un muchacho que vende paletas en esta parte de acá que dicen que siempre escala lo que es el volcán con lo que es la cosita así de las paletas donde lleva todas las paletas y lo escala así corriendo, sube nosotros nos quedábamos sorprendidas porque llevaba la carga y aún así hasta lo escalon antes que todo aquí hay un caminito sombrado también ya para bajar pero nosotros vamos a seguir en este lado de acá para seguir caminando para acá que miedo se siente bien raro más que todo solo mirase todo estos lugares así se llenan bastante atrae bastante como por vecino turismo porque a la hora que yo vine ya era tarde y aún así el parqueo ya estaba lleno bien topado y ya era tarde ya estaba bastante lleno y también vienen buses en excursiones y también hay personas que les gusta eso de acampar o de iglesias que sacan así como excursiones así para acampar también también habían buses y hay personas que así vienen también acá así como también está lo que es la casa de cristal que algún día primero yo voy a ir allí a grabar esta se encuentra cerca de acá quiero ver por decirlo es en la entrada casi ahí abajo ajá es hacia el otro lado la casa de cristal es bastante bonita también aquí era ahí mismo y aquí no sé para qué lleva a una casa a casa una ventana a la naturaleza una ventana a la naturaleza una ventana a la naturaleza y voy a finalizar este video hasta aquí quiero comentarles de que tengo un gran frío y la nevita no sé si logran verla hacia allá abajo como por el viento esto está este día como no tienen idea yo nunca había venido un día tan así que estuviera de esta manera pero como les decía hasta acá les voy a dejar este video no se pierdan el próximo que se viene también de este lugar espero les haya gustado y no olviden de dejar su bonito like su bonito comentario de suscribirse a este canal así que chaito